La historia de la Araucanía Cuando digo esto, me refiero a la vida de un pueblo Una de las prioridades para la región es invertir con el tema de las forestales Pero bueno, claro, está bien, para ellos, y para nosotros Como machinos tenemos hierbas medicinales que se han perdido por la plantación exótica que hay en nuestras comunidades Por la lucha contra las forestales Y como consecuencia de eso, hoy día tenemos a nuestro lonco, que es Pascual Pichul, acusado de terrorista Que hoy día está cumpliendo, como hacen muchos peños Muchas lamueles, que hoy día tienen que dejar su familia, dejar su comunidad Porque están siendo perseguidos Llegaban los papos, no me abrían la puerta y me miraban al país Pero yo tritaba mi cuerpo, no, estaba nerviosa Y no querían ni ver los papos No soy perro, yo soy gente, entiendo, comprendo Pero que me lleguen botando mi guagua y golpeándome a mí, agarrándome firme Que se yo, que iba, se yo, entre más de 20, 30 Hoy día, un gran contingente de la fuerza policial Ingresó nuevamente a la comunidad de aquí, Temucuicuy Allenando casas, destruyéndolas El Ministerio Público está operando al servicio de esos grandes intereses que rigen Chile Esos grandes intereses que en definitiva están en manos de las dos o tres personas más ricas del país Que coinciden con los dueños de las empresas forestales más grandes de Chile Es una guerra en que hoy las armas que usa el estado invasor En contra del pueblo invadido, que es el pueblo mapuche Es el derecho Y dentro del derecho es la ley antiterrorista La coordinadora Arauco Mayeco Ha sido una de las organizaciones más perseguidas y reprimidas durante los gobiernos democráticos Se le ha aplicado la ley de seguridad interior del estado y la ley antiterrorista Esto porque lograron recuperar más de 17.000 hectáreas de manos de las forestales Empezamos ya a organizar un ajuste para poder lograr recuperar las partes nuestras Y ahí empezó, digamos, redimos el movimiento mapuche Y seguimos adelante Yo pienso que con mucho respeto, refiriéndose a Milania Decide que la coordinadora es el aporte más importante que se le ha hecho hoy día al movimiento mapuche Lo que para ellos es justicia para otros, para el pueblo mapuche Es injusticia, es extracción, es persecución Es encarcelamiento Mezguelos きた Soraya Mezguelos MEN collected Le Kopf Cuando se a imp Bürger Mezguelos 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 Uniendo Te Emperor 評om Mezguelos Fe A Los Los Chines y muestran la huelga y 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 la huelga. Los presos políticos mapuches recluidos en la cárcel de Angol desean comunicarle a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente que hoy 13 de marzo de 2006 hemos iniciado una huelga de hambre con el carácter de indefinido. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Mapuches mapuchas! Me gustaría que los mapuches lo vinieran, buscáramos la unidad y que luchamos por la liberación.